A comer el corrido del H1 de la Remos y Arreña Pariente dice... Así viejo... Como veredó en el aire, su fama se ha dispersado Es un hombre decidido, alegre y enamorado Quiere mucho a su familia, orgullo que Dios le ha dado De mujeres no presume, mucho menos de dinero Es un hombre de la sierra, de cachucha y de sombrero En su lobo nuevecita, agulita como el cielo Al insterme mis amigos, que quiero brindarle yo Al compa de la tambora Bajos estoy acordeón, digan de fiesta señores Que el H1 llegó De mujeres no presume, mucho menos de dinero Es un hombre de la sierra, de cachucha y de sombrero En su lobo nuevecita, agulita como el cielo Al insterme mis amigos, que quiero brindarle yo Al compa de la tambora Bajos estoy acordeón, digan de fiesta señores Que el H1 llegó Al compa de la tambora Los que lo pierden, un saludo viejo Eso, 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 eso Al compa de la tambora Al compa de la tambora